0-0 el marcador, Neyra, que buen pase para Yáñez Yáñez, Yáñez, atención, Yáñez, Yáñez, cabezazo, gol Juan Carlos Letelier Excelente lo que hizo Neyra Benite, Maldeón, hay falta penal Alejandro Isis, a las piernas en vez de ir a la pelota Roberto Rojas Vamos a ver qué hace Maldonado Maldonado, gol Maldonado para Ecuador Neyra Aravena, en la marca está hurtado Neyra 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 Tira Carlos y le da al vertical Insiste Rubio, no le da a Carlos, pero sí le da a Puebla Importante fue también lo de Rubio ¿Va cómo aguantó esa pelota después que se le escapó al arquero? Se le escapó Y ahora hay gol de Ecuador Y logra la igualdad para Ecuador Ahí se molestan Muy pegado al poste, iba ese remate Rubio Cabezazo espectacular de Caselli Y hay gol de Chile Carlos Caselli La selección viene al córner Se zambulle Caselli en palo Rubio Rubio y la marca de Maldonado Se fue Garrido Atención Garrido Garrido Hurtado para devolver Le cae a Isi ¡Gol! Golazo espectacular Para Garrido El centro de Garrido El despeje Y vean dónde está Rubio Lejísimo Ahí deja picar de sobrepique Hace vista Rodríguez Y dónde se cuela la pelota Julio Golazo para Chile De Negri Está adelantado ese hombre Va Benítez Entra Valdeón Y hay nuevo gol de Ecuador Vean el pase profundo por el callejón Ahí toca la pelota Otra vez luchando tremendamente Aravena Hurtado para marcar Puebla Caselli Atención Caselli Carlos Caselli otra vez Grito de gol Esta tarde para Chile La pelota que se levanta Hay un mal rechazo Y de primera mata Caselli Con un voleo impresionante Armas Armazabal Aravena Caselli Para Puebla 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 Rodríguez Caselli 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 Por Dios Caselli Debió haber tirado Carlos Caselli Aravena Otra vez Neira La pide Rubio Habilitado Se va Garrido Atención Garrido Garrido Que buena Caselli espera Caselli no puede Puede Aravena Aravena Gol De Chile Todo el talento ofensivo De Garrido La gestión de Caselli Hasta que bien Llega Caselli No le da Aravena Se acomoda Y mata De zurda Allá lejos del alcance Del portero Aravena Que se la quita Hurtado Aravena Otra vez Aravena Atención Aravena Y ustedes lo vieron El horizontal Devolvió el tiro De Aravena Neira Israel Rodríguez Con el centro Neira El pelotazo Que va para Aravena Aravena Va la marca Klinger Aravena Aravena Para Chile Le dio Con pierna Derecha Aravena Para señalar La sexta cifra Del equipo chileno Ahí va Aravena Ya en demanda Y desde fuera El área Más o menos 22 metros Tira a media altura Y consigue el sexto gol Aravena Se haya hecho presente En el marcador No solo con tiros Del segundo tiempo Cuando el juez De la contienda Señor Di Rosa Ha indicado Que el partido Ha concluido Triunfo para Chile Comenzó el partido Forma Zabal Para Cabrera Acevedo Sanchez Colí Roberto Roja Isis Forma Zabal Rubio Espectacular Espectacular El arquero Rodríguez Santín Con toda la cancha A su disposición Le dio la pelota A Santín Forma Zabal Forma Zabal Francesco Lee Cabrera Aguilera Con el pie rojas Montelongo Forma Zabal Puebla ahora Marca de Barrios Sigue Puebla Aravena Caceli Caceli Que te saca la marca De encima Sale atiradamente El arquero Rodolfo Rodríguez Esto impide El remate limpio De Caceli La aparición Acompañando Atiradamente Rubio Con proverbial Oportunismo Casi sin ángulo La mete adentro En esto que es El gol de Chile Buen trabajo Puebla Aravena Caceli Rubio Cuatro hombres De Chile Participando En la jugada Ahí está El enganche De Carlos Caceli Varios méritos En la conquista Comenzando Por una acción Muy valiente Va a tirar Jorge Aravena Inmejorable posición Aravena Montelongo Montelongo Aguilera Montelongo Se va Montelongo Espera Cabrera Mario Soto Al córner Santín Cabrera En el área En la línea Se formaba Sabal El cabezazo De Cabrera El árbitro Aguilera Nadie le hace mucho caso Aravena Aventura Ocho minutos Del segundo tiempo Golazo Estamos reiterando En pantalla La magia De una zurda Una zurda Que solo tiene Un destino La red Una zurda Que acapara Cuántos goles Para la selección Chilena Tito Y además Ha jugado Muy bien Jorge Aravena Me pareció débil La resistencia Que lo puso Rodolfo Jorge Aravena Y el partido No se reanuda Porque hay un lío Con los reporteros Gráficos Con gente invitada Detrás de los arcos Ha intervenido Para Vineros Para poder ordenar Un poco todo Y seguramente Nombre Que fue quien le dio Vuelta al partido A Uruguay Frente a Ecuador Porque 2 a 0 Provediendo ya El segundo tiempo Es una ventaja Tranquilizadora Para el equipo Chilén Estaba todo anulado Por infracción De Caselli Hay tarjeta amarilla Del árbitro Número 9 De Chile No me parece Ha habido infracciones Francescoli Cabrera Francescoli Pelota para Ramos Nadal Garrido Un hombre que estuvo En duda En la formación chilena Tiene cambio Está pidiendo cambio Tras esta falta Veamos Ahí le dio Vilmar Cabrera Exactamente En el tobillo izquierdo Que era El que tenía resentido Está en pie Garrido Y ese personaje Que están En imágenes Chamuyo Encuero Ayudante Paramédico De la selección Que Se resiste A salir Con la velocidad Que le exige El árbitro Colombia Colombia Un espectáculo Aparte Casi una nota Humorística En un partido Otra vez Ramos Siempre Ramos Bonita pared Cabrera Montelongo Montelongo Francesco Montelongo Se quedó Montelongo Reclamando Reclamando un penal Y dejó pasar La pelota Cuando Rubio Mete la caja De cambio Cuando administra La caja De cambio Y caramba Ahora sí Esto sí que es grave Esto sí que es grave Pero Lamentable Lo que veríamos diciendo Se podría hasta suspender El partido Alberto Bueno y ahí va Vestido Con una impecable Chaqueta blanca Don Avilio De Almeida Se va A manejar Yo creo Posteriormente Como que Dentro de la cancha Nadal Venancio Ramos Marca de Neira Montelongo Frente a Elorma Zaval Francesco Lee Nadal Montelongo Al Corner Gómez Mire Santín Salta Cabrera Primero Rojas Solo el arco Fue palo Remata Francesco Lee Se libró El arco De Chile Usted lo vio Y Primera atinada Salida de Rojas Y después sigue La jugada Rojas Todo el enredo Aquí En los rebotes Venancio Ramos Con Diogo Para Ramos Marca de Caceli Bocio Diogo Venancio Ramos Nadal Volta El marco El marquero Carrillo Saca Uruguay Es una tromba Santín Marca de Orbas Zaval Para Puebla Va Rubio Por la izquierda Puebla Está Caceli Ahí está Y Y Le sujetó los pies Tiro libre Uy Nadie tocó Esa pelota Bueno Fue a buscar la pelota Un jugador uruguayo Lluvia de proyectiles Y el hombre cayó Me da la impresión De que Se arrojó al suelo Va a tomar Va a tomar Diogo Para Bocio Cabrera Nadal Primero Roberto Rojas Algo hubo ahí Algo hubo ahí Cuando cayeron al suelo Cabrera con Roberto Rojas Exactamente Hierve el estadio Antorchas En todas las graderías Puebla El que pifió Terminó Terminó el partido Terminó el partido Chile 2 Uruguay 0 Va a comenzar el partido Buena suerte Y que tengamos Un resultado Que nos llene De satisfacción Mover los relojes José Batista Y ahí tenemos Al cóndor Roberto Rojas Peligro La pierna Delante de Nadal Sobre el arquero Es el primer Encuentro violento De Nadal Por Uruguay Pues cerramos O Francesco Luz Francesco Luz Gol Golazo Uruguayo Que tremendo Taponazo En medio del arco Sobre Rojas El arquero Y vean la alegría Indestructible Del público Que balazo La infracción previa Existió El remate Violentísimo De José Batista Yo había dicho Antes Comete el defensor Chile No vemos la barrera Todavía como está Ahora Esta fuerza Lleva No lo deja Progresar En ofensiva Para poder Apoyar A sus hombres Muy aislados Que son Carlos Caceli Y Hugo Rojas Atención Ha caído Caceli De toda la vida Se ha marcado El penal 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 favorable A Chile Penal para Chile Cayó Caceli Caceli Cae al 9 Veamos Con grandes posibilidades Fuerza Fuerza la hacemos Y la fuerza de ese hombre Con la pena izquierda Gol chileno Gol De Chile A los 28 minutos 30 alegría Para esos muchachos chilenos Que están ante 77 mil personas En el estadio centenario Entregándonos La paridad A los 28 minutos Arriba y al medio De pronto En esa jugada El árbitro Espósito Intimió Que al parecer Mario Soto A la marca O Valenzuela Era justamente Ahí Efectivamente Y Batista Oh Cuidado Y el caradero Apide penales Cuidado Que bien Rojas Que jugada Ahí se repite Rojas Brillantísimo Fuera del campo Santini Perió Rojas Casi casi Entre Tabilo Y todavía En peligro Santini Rojas Pero ¿Qué pasa? Muy bien Danancio Ramos Eleve la pelota Emisión de la televisión uruguaya Qué bueno El cabezazo de Nadal Y qué brillante Atacada Ahí está Nadal El número 9 En una transición conjunta Desde el Estadio Centenario De Montevideo Se le iba a Francesco Liga Tabilo Y Carlos Espósito Decreta el lanzamiento penal Para el elenco uruguayo Desgraciadamente Tabilo Tabilo No toca en ningún momento El balón Vengancio Ramos En efecto El uruguayo Este fue el muchacho Que en días pasados Se sacó la camiseta Veamos otra vez Aunque nos duela Perfecto 13 minutos Segundo tiro Qué buen cambio Vamos a ver Qué hacer Chile Está controlando el partido No hay nadie que pase la pelota Una mala costumbre En todas las canchas del mundo Además de los proyectiles Que nadie Pasa el balón Tienen que ir los propios jugadores Tienen que ir los propios jugadores A buscar El balón Y cerca la barrera Eso sí que vemos Muy alto Pero esa barrera estaba Muy Termina el encuentro Ahora sí Ha terminado el partido Amigos Uruguay 2 Chile 1 Uruguay Al campeonato mundial De México Ambos elencos Utilizando sus tradicionales uniformes Blanco y rojo El equipo del Perú Chilena Ola Echilla no puede Pato Yáñez Que faul Rubio 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 La marca de Díaz Rubio Y el gol Cruzado por Bajo Pero iba muy equilado Pero iba muy equilado Toca Pato Yáñez Hay un rebote Eísi como viene El portero De nuevo engañado Es el árbitro del partido Y en este momento Se va a promover El cambio de portero Ahora sí Se convence a Casuso Que tiene que abandonar El tórtico Qué drama Para este hombre Intenta Díaz Con Cueto Nadie sale a la marca Barbadillo Marca de Soto Navarro Y el gol peruano El gol peruano 45 minutos En el gol peruano Ahí viene el centro De Barbadillo Se queda Gómez La marca de Uribe También para Rubio Siempre Rubio Gran maniobra Y es penal Hay penal Que favorece Chile Hay penal En gran maniobra Individual De Hugo Eduardo Rubio No sé Hay bastantes dudas Y es sobre la rama Amigos Pena Para Chile Chile 4 1 Desde esta cámara Para nuestra otra posición Ahí se aprecia muy bien Adivina Quiero ahogar Pero iba muy esquerado Le dio Gustavo Gastulo Al frente Aravena Barbadillo Sin falta Aravena Gastulo de nuevo Al frente Garrido Navarro Y el gol peruano Segundo gol De Franco Navarro Chile 4 Perú 2 Franco Navarro Entró Y el cabezazo Ahí De atrás Como siempre Los defensores chilenos Quien se aproxima Por el centro Siempre Yáñez Juega la individual Yáñez Puebla Se perdió un gol Increíble Con todo el arco Para él Un trabajo Tranquilo Profesional Eficiente Para todos ustedes Se ha iniciado el partido Amigos Terexpectadores Faltando 5 minutos Para las 6 de la tarde En el centro Barbadillo Atención amigos Aparece Navarro Rojas Salva Gómez Primera situación De riesgo Salida en falso De Roberto Rojas Directo No se marcó Posición de delante Solo leo Rojas Rojas Y Roberto Rojas En gran respuesta Cañas Rubio Atención Rubio Primera llegada Profunda de Chile Muy buena Puebla Velázquez para la asistencia Barbadillo Acompaña a Velázquez Siempre Barbadillo Lepe Uribe Gran tapada De Roberto Rojas En 38 minutos Soberbio El portero chileno Derechazo abajo Hay tiro libre Favorable Al equipo del Perú Cuesto para el servicio De nuevo buscará el centro Arriba Navarro Solo Velázquez Gran tapada De Roberto Rojas Excepcional Roberto Rojas Ante el remate A un metro De Velázquez Frente al arco sur Amigos telespectadores Hugo Cueto Aparece libre Navarro Salva Gómez Salvó Eduardo Gómez Va a tirar a la vena Tiró a la vena Y el gol chileno Jorge Aravena En el gol chileno Lo dijimos Atención amigos telespectadores De la red del mundial La tiró Cambiando la dirección Al segundo palo Trastadilló el portero Tiroga La pelota Se le escurrió abajo Contra su derecha La alegría Del pequeño grupo De chilenos En el nacional limeño Diecinueve minutos Se secciona de que todo Está en orden Y ahora sí Suena el silbato Y comenzó el partido Adolfino Cañete En corto La velocidad Roberto Cabañas En el cruce Atención El cabezazo defensivo Oportuno Ahí de Mario Soto Pelota en el aire Ahí la jugada Peligrosa Atención Peligro Romerito en corto El disparo Potente Roberto Rojas Atención Se Forma ahí La barrera Viene el servicio El cabezazo Atención Una gran ventaja Defensiva chilena Insólita Realmente Para un equipo Que debe estar Planificado A defenderse Un centro Que recogió Ahí en lo bajo El delantero Paraguayo Y alcanzó Con ese golpe De cabeza Observen ustedes La definición Vean Hay una prolongación Pero indudablemente También Se queda parado Rojas En la línea No esperaba La predicción De Juan Torales Torales Busca quien pasar Marca Puebla En corto Y corto Ahí para Adolfino Cañete Cañete Viene el servicio De Cañete Para Ramón Ángel Atención Peligro El área chica Remate Una jugada Simple Que nació En los pies De Cañete Y fue bien Elaborada Por Paraguay Muy bien Romerito Romerito A marca de Isis Sale airoso Alejandro Isis Este número 6 Chileno Isis Ya en territorio Del conjunto paraguayo Alejandro Isis El cambio Sexto derecho Se proyecta muy bien Ahí El jugador Lizardo Garrido En corto Para Rubio Saca el disparo Rubio Arriba Otra vez Chile Pegándole la pelota Desde muy lejos Como pechaje Una clara Una clara oportunidad De incrementar El marcador El conjunto paraguayo Busca la Adolfino Cañete La encuentra Cañete El servicio De Cañete Ramón Hicks La marca De Eduardo Gómez Ramón Ángel Hicks Viene el servicio Atención Romerito Cabañas Romerito Insiste Pelota De asimilación Remate Potente Chocan El defensor Insiste Paraguay Remate Otra vez Bloqueado Daño Soto Insiste Paraguay Momento De dramatismo En el sector Defensivo Del elenco Trascendino Una cero Atención Atento Roberto Rojas Viene el servicio El cabezazo La prueba De nación Gol Rogelio Delgado Paraguay Dos Chile cero Un gol Por juego Aéreo De acuerdo A las preferencias Del equipo Paraguayo Allí está Con su larga Barba El capitán Paraguayo Convertido En figura Presa de todo Nadie esperaba A ese jugador Para marcarlo Y este Dos a cero Para Paraguay En el comienzo De la segunda etapa Observen El ingreso En el área Chista Con fuerza Con personalidad Para convertir Este dos Hace la pelota Viene por juego Una copia Del primer gol La prolongación Perfecta De Buenaventura Ferreira El cabezazo Certero Del jugador Rogelio Delgado Del capitán Guadalí De cualquier manera Paraguay llega Con una llamativa Facilidad Observen ustedes Ramón Ángel Pica demasiado Ahí está Atención Surge ahí El jugador Mario Lepe Que se complica Este son La salida La tensión La salida El corto aquí Para Alejandro Lo hicimos Lo hicimos Para su gol De la meta Roberto Rejos Lo hicimos Este la tiene Aravena El servicio De Aravena El cambio Atención El cabezazo Defensivo De Zavala Como se bate El sector Defensivo Paraguayo Puebla Buen jugador Este número 11 En corto Para Letelier Para Puebla La valiente Salida De Roberto El Gato Fernández Este cotejo Comenzó jugando Frente a Perú No anduvo bien Ese día Pero es más ofensivo Que Lepe Por ejemplo Que indudablemente Pasión se ha percibido Buen aventura Ferreira Atención Ferreira Ferreira Viene el cruce Gol De Peruvay Alto gol Lizardo Garrido Juega en Colo Colo En gran proyección Vertiginosa Por el sector Derecho Buen aventura Ferreira Minutos Si no que lo lleva A Paraguay A cruzar La cordillera De los Andes Con una concreta Posibilidad Se va Ferreira Por la derecha Ante una defensa Que dio ventajas Durante todo el partido Y Garrido Por dos tantos a uno Ese es Espinosa Ahí estuvo el desequilibrio En la primera parte De la etapa inicial En que Chile Sorprendió Fue llegando una y otra vez Paraguay no pudo encontrar La marca Paraguay llegaba De vez en cuando Pero muy Muy distante Chile tenía Todo a favor Se abre el panorama Cuando convierte El primer gol Vean ustedes Recoge Espinosa Remata No puede detener El Gato Fernández La entrada De Rubio Que ponía Uno a cero Y abría las esperanzas Porque iban solamente Trece minutos Y Chile estaba acariciando En lo futbolístico En lo fervoroso De su público La posibilidad Concreta De llegar a tres Impresionante Como hay banderas chilenas En este estadio Nacional de Santiago De Chile Está la repetición Fernández Que nos puede contener Acompañando bien La jugada Hugo Rubio Concreta En gran forma En la marca De trece minutos Aquí insistía El conjunto chileno Ese Rubio Nuevamente Fue en el Málaga De España Miren ustedes Isis En última instancia Aravena Se enreda con Isis Al disparo Y muy bien César Zavala Y en última instancia El guardameta Atención Buscando el juego Aéreo Viene el servicio El cabezazo Muy bien Oportuno Quedan las inmediaciones Insiste Paraguay Momentos de granatismo En el sector Con treinta Disparos Gol De Paraguay Vladimiro Chetina Vamos a presenciar La repetición Buscando el juego Aéreo Momento de dramatismo En el sector Defensivo Miren ustedes La chilena Medias Otra chilena Medias Jugada peligrosa Chetina En soberio Disparo de volea 1 a 1 Es el marcador Hugo Rubio De derecha A izquierda Atención Suena el silbato La pelota En el aire El cabezazo Como salva Toral En momentos de aprendiz En el sector Defensivo Paraguayo Buen cabezazo Oportuno En la mano No El señor Abiturso de Cereza Se dio la jugada Aparentemente Hubo una mano Accidental Vladimiro Chetina Es indiscutible El árbitro está A un metro De la jugada Lo que sí es que Torales salvó El arco de Paraguay Del segundo gol de Chile De milagro Atención Buena aventura Ferreira 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 Exactamente La marca De 39 minutos De esta primera parte Del partido Lo anunciamos Buenaventura Ferreira El hombre Del desborde Capaz de generar Por sí solo En esta jugada En combinación Con Romerito Lo que fue Fue el segundo gol De Paraguay Buena aventura Ferreira Fue el arieto Y este Romerito Con pierna derecha Que es la que mejor maneja Le hace un gol A Rojas Que pareció Que el arquero Iba a detener Ante los arcos Realmente excepcional Estaba para el 2-1 de Chile Y el 2-1 de Paraguay La suerte tiene mucho Qué manera De De concretar De Julio César Romero Encimado por dos defensores Le salió a la chica El guardameta Chileno Roberto El cóndor Rojas Bueno pues Ahí está atacando Sin la atención Remate potente Fernández El gato Fernández En gran intervención Insiste el conjunto Chileno Cuando resuelve El vladimir Ocetina Parte del partido 2-1 Gana Paraguay Sorpresivamente En Asunción Paraguay El marcador final Fue 3-0 El mortero a la vena Ahora sí El señor árbitro Juan Daniel Cardalino De Uruguay Hace sonar su silbato Indicando de que ha finalizado Esta primera parte Del partido Esta segunda etapa Suena el silbato Romerito Para el jugador Rogelio Delgado Para Chilaber Para Torales Pega muy bien a la vena El mortero a la vena Al frente de la pelota En el silbato A la vena Fernández En forma espectacular Felina en tiro De esquina Fernández El héroe del partido El héroe del partido Bueno si algo le faltaba A este arquero Para consagrarse Realmente era esto Para la derecha Mía viene Pero se tiró bien En esta ocasión Un error Un error Un grave error De la defensa paraguaya Le quedó la pelota Al zurdo Chileno Que alcanzó Con ese tiro corto A concretar Un grave error De la defensa paraguaya Observen ustedes Se le queda la pelota Al hombre de Paraguay Y fusilan Desde muy cerca A Roberto Fernández ¡Suscríbete!